Noticias sobre el Real Madrid ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias sobre el Real Madrid El equipo blanco se ha entrado ya a las órdenes de Santiago Hernán Solari pensando en ese partido del jueves contra el Girona Destacar que el centramiento tiene tres buenas noticias Santiago Hernán Solari porque recupera a tres futbolistas importantes como es el caso de Toni Kroos, como es el caso de Marco Llorente y también de Mariano Díaz Kroos por fin reforzará de nuevo ese mediocampo después de su última lesión También Marco Llorente que estaba cuajando muy buenos partidos volverá de nuevo con este Real Madrid y destacar que Mariano Díaz esperemos que no vuelva a recaer de estas lesiones que está sufriendo El futbolista del Real Madrid, el delantero que por supuesto espera volver mejor que nunca y aprovechar que actualmente Karim Benzema no está al 100% El francés de momento tiene esa fractura en el meñique que se hizo en el partido ante el Betis De momento sigue sin operarse y no tiene en mente operarse Eso sí, pese a que no se va a llevar a cabo esa operación Hay que comentar que el propio Karim Benzema va a jugar con el meñique blindado, vendado, llamarlo como queráis durante tres semanas Así que el Real Madrid que de momento no va a operarse Benzema a petición expresa solar y que ha dicho que es importantísimo fundamental para esta plantilla que no puede operarse pero el futbolista francés, pues eso con un blindaje en el meñique Y por supuesto si no te has suscrito, no sé a qué esperas suscríbete al canal aquí abajo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Y es llamativo porque día tras día salen rumores salen noticias referentes al mercado de fichajes en el Real Madrid, es cierto que en estos últimos veranos tampoco ha fichado tanto el Real Madrid hay que reconocerlo, no ha hecho grandes fichajes pero hoy la prensa viene cargada de noticias de fichajes sobre el Real Madrid, una que no es una noticia una que es una realidad, es la declaración que ha hecho Eden Hazard a France Football de nuevo otro guiño más al Real Madrid y ya van, yo que sé, 200.000 Esto ha dicho el futbolista belga que está esperando a que le fichen de una vez Si me agradaría fichar por el Real Madrid, ¿por qué no? Lo sabéis muy bien, estáis preguntando pero sabéis cuál es la respuesta, así que no tenéis que preguntar Nunca he tenido noticias de Zidane Si él fuera a United mañana, por ejemplo, yo no estaría allí El Madrid sin Zidane es diferente, pero sigue siendo el Real Madrid O sea que con Zidane y sin Zidane Hazard quiere jugar en el Real Madrid y es que lo dice ya por activa y por pasiva Falta que se te tuve un escudo en el pecho y diga Fíchame Florentino de una vez Pero bueno, de momento Florentino Pérez que hace oídos sordos ante este tipo de ofrecimiento de Hazard que más claro no lo puede decir este último en France Football en concreto Sabéis que Real Madrid tendría un preacuerdo con Eden Hazard una cosa que aún no está confirmada, ni mucho menos pero Hazard sigue sonando con fuerza y el futbolista es que más no puede hacer para que el Real Madrid le fiche de una vez por todas A ver si tantas palabras, tantas declaraciones de Hazard sirven para que Florentino Pérez escuche al futbolista belga Por otro lado, otro objetivo del Real Madrid es Christian Eriksen Las últimas informaciones que venían de Inglaterra desvelan que tiene complicado renovar con el Tottenham y el diario AS añade que para ese traspaso de Christian Eriksen rumbo al Real Madrid aprovechando que no renovaría poder incluir en la operación, atención a James Rodríguez el futbolista colombiano de momento no sabemos si el Bayern de Múnich va a ejercer esa opción de compra que tiene por él de momento se mantiene como seguido en el equipo alemán si finalmente no le ficha el Bayern de Múnich el Real Madrid podría reincorporarlo y luego mandarle transferido rumbo al Tottenham a cambio de Eriksen y algo de dinero así que veremos a ver qué pasa pero James puede ser utilizado como moneda de cambio en el fichaje de Eriksen según las últimas informaciones sobre todo procedentes del diario AS y el diario AS también daba por hecho hace unos días el fichaje de Eder militado por el Real Madrid parece que hay un acuerdo total que a final de temporada en junio van a pagar por él los 50 millones de euros de su cláusula que podemos destacar del bueno de Eder militado pues mira el futbolista brasileño sería el quinto brasileño que incorporaría el Real Madrid el próximo verano recordemos que tiene a Marcelo tiene a Casemiro se acaba de incorporar a Vinicius Junior tiene a Rodrigo Góez que de momento está jugando en el Santos Eder militado sería el quinto y atención porque según la prensa brasileña este factor podría acercar a Neymar rumbo al Real Madrid un vestuario tan plagado de brasileños podría convencer al futbolista del PSG para dar el salto abandonar el equipo parisino y reunirse con sus compatriotas en el Real Madrid se antoja complicado lo de Neymar desde el minuto uno pero no sabemos que puede llegar a pasar ya analizamos a él precisamente pasaros por el vídeo si os apetece que el propio Neymar pues dejaba todo un poquito en el aire sobre su futuro no decía nada cuando fue preguntado sobre el Real Madrid dijo que cuando hubiera certezas ya hablaría sobre el tema así que a ver qué pasa por cierto comentar que Rodrigo Góez futbolista brasileño futbolista del Santos está jugando ese sudamericano sub-20 con la selección de Brasil y destacó en el último partido el combinado brasileño vencido con la canariña por dos goles ante Venezuela los dos tantos ante el equipo vino tinto fueron procedentes de Rodrigo Góez que destacó bastante en ese encuentro en el sudamericano sub-20 que de verdad está dejando jugadores de primerísimo nivel mucho ojito a ese torneo cuando pase ese torneo a ver si conseguimos hacer algún vídeo de los futbolistas más destacados porque hay mucho futuro en Sudamérica claro que sí por cierto más cositas que podemos comentar sobre este Real Madrid Bernardo Silva fue el día de ayer relacionado con el Real Madrid según la prensa inglesa pero ha afirmado hoy Bernardo Silva que no que no se va a ir al Real Madrid que de momento está muy feliz en el Manchester City que tiene tres años y medio de contrato y que estaría por la labor de renegociarlo siempre y cuando los miembros del City quieran llevar a cabo una renovación pero uno ha dicho que quiere hacer grandes cosas en el City y por supuesto quedarse muchos años más en el equipo Citizen así que esa es la opinión de Bernardo Silva y cerramos con una última información referente al Real Madrid un nuevo rumor que viene procedente de Tutosport la prensa italiana lo tiene claro dice que el Inter de Milan ya no quiere fichar a Luka Modric que ahora habría cambiado de objetivo pero el Inter se agregue fijándose en el Real Madrid estamos hablando de que el nuevo objetivo del Inter de Milan no es otro que Isco Alarcón el futbolista español que es siete años más joven que Modric parece ser que es el nuevo objetivo del equipo Neo Achurri no sabemos si le fichará no sabemos cuál es la situación pero Tutosport lo deja claro en su publicación de hoy así que esto es todo amigos como diría aquel esto es un poco como están las cosas referentes al Real Madrid el jueves partido contra el Girona mil rumores sobre el mercado de fichajes que parece que no se van a ir y por supuesto lo hemos analizado todo en este vídeo y me gustaría conocer qué opinas tú sobre ello lo puedo dejar aquí abajo lo ves en los comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos en el siguiente chao 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 Invincible Invincible